Muy buenos días a la gente del partido de Pehuajó. Le quiero comunicar que estoy trabajando en la municipalidad de Pehuajó, que ayer me lo comunicaron de prensa, fui operado de apéndice, que le agradezco muchísimo al personal del hospital, desde, no los quiero nombrar a todos, pero arrancando por Estela Finelli, que lo comandó, a enfermeras, el cabellero que me llevó, a todo el mundo, a los cirujanos, a los anestesistas, la verdad que me han tratado con una calidad humana espectacular, se los quiero agradecer desde el corazón, le quiero agradecer a todos los llamados nacionales y provinciales que he tenido, le agradezco a la gente que me llamó, le agradezco a los concejales del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio, que unos publicaron una nota y otros me llamaron, innumerables las llamadas, y bueno, cuando hoy me dijeron que estaba haciendo acá, trabajan, Pehuajó no puede perder un minuto de nuestro trabajo, Pehuajó no puede perder un minuto de nuestro esfuerzo, Pehuajó tiene que salir de esta pandemia, que ya lo he dicho mil veces, que nos aqueja, y Pehuajó tiene que pensar, y tenemos que pensar, y por eso estoy acá, en un Pehuajó para las futuras generaciones. A eso vine hoy también, porque tengo miles de proyectos que tenía que pasar, y bueno, y siempre digo lo mismo, un esfuerzo más, lo puedo hacer. Muchísimas gracias.